Les comentaba yo que el espesor que usaron de la malla y el tipo de malla no es adecuado para uso rudo como es para un parque. Les comentaba yo también que si comparan esta malla con la que se instaló hace 17 años en la parte perimetral, en la cerca perimetral de la unidad deportiva, pues van a ver la diferencia en el espesor y no lo pueden ni doblar aquel tipo de malla y esta pues la agarra es muy suave porque es muy delgada y no es adecuada para este tipo de parques. Debe llevar mayores refuerzos en la parte superior, algunos tirantes en las esquinas, en la parte de abajo lo preferente es que lleve un rodapié y que vaya aguada en concreto o bien lleve una barra como la misma que va en la parte superior, en fin, son diferentes técnicas que se utilizan que aquí pues finalmente lo que hicieron fue lo más inadecuado que hay. Instruyó el presidente municipal a la regidora encargada de la comisión de obras públicas que se verifique qué es lo que se contrató y lo instaló pero además de eso lo más importante también es que se repare cuanto antes.